Música Máximo Acidente, accidente ahora mismo aquí Antes de llegar Miren el camión Máximo Miren el camión Máximo Este muchacho ahí parece que está herido Esto es antes del túnel Antes del túnel Sí A la cuenta de tres Música 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 Miren señor Mazo y Reyes Miren respecto al accidente que le hablé ahorita Esa ambulancia venía a socorrer Los accidentados Y la ambulancia se prendió en Candela Eso es acá cruzando el túnel Eso es ahora mismo aquí En el túnel de Aitamira Esa ambulancia se prendió Luego de Venir a socorrer la gente que le dije del accidente Ahí le muestro Miren 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 como quedó el camión allá Estrapado Miren Miren Allá está El camión Allá está Miren 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 Miren